¿Se les puede dar pescado a los perros, güey? No sé si... Ah, ese güey, hasta come sopa de habas, güey, ¿no? Chilaquiles, desayunase, güey. ¿Qué le va a hacer tan el pescado? Qué pedo, güey. ¡Qué bolas! ¿Qué transita, mis más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos vamos a curar la cruda bien sabroso. ¿En dónde? En el lugar donde siempre me lo vengo a curar cuando amanezco medio averiado. Estamos en estos marisquitos callejeros en Santa María, muy cerca del barrio. Estamos aquí en Estapalapa. Y aquí, la neta, siempre después de que me pongo una buena fiestecita, mi may, aquí me la vengo a curar porque hay unos ostioncitos bien perrones, güey. Te venden tus empanaditas, pescadito acá, empanizado, mi may. Te venden tu cóctel de camarón y te puedes echar la chelita aquí bien a gusto. Ya saben, a la sorda, ¿no? Pero bien a gusto se la puedes tomar aquí. Y lo principal, lo mejor de todo, es que tiene certificado de humildad, mi may. Aquí, la neta, está bien barato y están bien frescos los mariscos. Así que vamos a entrarle, pero antes vamos a pasar por una caguamita, ¿no? Para curárnosla como Dios manda. Vénganse, mis mays. Ah, ahora está bien fría. Ah, y un pelón, un pelón rico también. Debe estar el verdecito, ¿sí? Una micheladita callejera. A mí me gusta un chingo venir aquí porque se juntan dos de mis mejores planes, que es ir a los mariscos echar chévere y otra, que es estar banqueteando, echando chévere, mi may. Ahí están esperándome, allá lavanditas para no andar acá curándome la de a solos, ¿no? Porque está bien feo luego esos dones, güey, que ves que llegan bien crudotes allá los mariscos, güey. Y que nada más andan acá, bien pensativos, echándose su cubita, güey. O echándose su micheladita, pero bien pensativos de las acciones que hicieron, ma, en la peda. Pero ahorita yo, para evitar eso, aquí ya sité a la banda, a ver si ya están ahí para echarnos los marisquitos. ¡Qué bolas! ¿Qué pasó, jefe? ¿Aquí se llegan temprano, va, culeros? No, manche. No fuera para la chamba porque me dejen esperándome. A las 11 estamos aquí, güey. Tempranito, jefe. Uy, mire, ahí está la... la chelita animada, que no la descorchemos, ¿no? No, pues sí, güey. Déjale, pido aquí a la jefa. ¿Jefa? Los dientes. ¿Hay de todo todavía? Sí. Se echa en uno de todo, uno de cada uno. Ahí lo que haya. Te trajiste, vienes con todo y tu perro, güey, ¿no? ¿Hay rollitos de camarón? Hay filetes, quesadillas, rollitos de camarón. Un rollito de camarón, a mí, jefita, de una vez. Un filetito, un orden de pescadillas también. Igual, unas pescadillas, porfa. Sí, sí, sí. Y un coctelito, chiquillo, de camarón. ¿Chico? Sí, por favor, y unos ostioncitos para abrir el apetito, ¿no, mire? ¿De dónde vienes, güey? De aquí, de la casa, jefe. No sé, no, qué, jefe. ¿Por qué? ¿Por qué tanta hambre? Despertando, y mira. ¿Cómo ve? ¿Con qué te la destapas tú, mi, rulo? ¿Con lo siente? Con lo regular, mira. ¿Sí, güey? No hagan esto en casa. No lo intenten en casa, ¿eh? Es un profesional. No, de verdad. Como perro. Como perro. Le estoy chupando todo el sanguíneo. No chingue de nada. Ya se muestra. Ya traí la sanguínea, güey. Ya traí sangre aquí, güey. No chingue, pinche de rollo. No es de sangre. Si me permiten, les preparo una micheladita, jefe. Ah, parte. Aquí para... Déjale, pide a la jefa que nos dé unas... Jefa, ¿nos puede regalar un limoncito, por favor? Ah, como chingas, dice la casa. Sí, sin aspa. Es este... Chinga la madre. No es bar, es este... Así va esta, va. Esta va la sorda, ¿va, jefe? Si es cierto, esta va aquí abajo, ¿eh? Aquí venimos a instalar un clóset. Ya vienen enganchados, güey, ya. Sí, ya. Mira, jefe. Así te la sabes, pinche de rollo. Si tú no vas a la... Si la michelada no va a ti... Ah, otra, me la da sin mayonesa, por favor. Ah, sí, igual, por favor. Ah, esta ya es con mayonesa. Tiene reflujo. Tú comete estas con... Ahorita lo tiene reflujo, la princesa. Es que me le echa de mayonesa a todo, ¿no? La pizza, el huevo, ¿no? Le echa... Sí, otra orden. Sin mayonesa, sin mayonesa. Por favor. No, es que está medio... En el pezóncillo a la mujer, también. ¿Tiene le echa sin mayonesa? Sí, no, yo también, sin nadie me late las teorías. Ningún marisco me late sin mayonesa, güey. Ningún marisco barato con mayonesa, ¿no? ¿Estás pidiendo su mayonesa, güey? Ningún marisco barato con mayonesa, la verdad. Una mayonesita. ¿Dónde estamos aquí? ¿Usted qué sabe de geografía, güey? Pues aquí en Santa María, jefe. ¿No conocen por aquí, güey? Más o menos Santa María hasta Aguacán. Sí, güey. Nada más del... Muy conocido. Del metro para acá, media hora caminamos. Sí, güey. Muy conocido, jefe. Muy conocido, Santa María hasta Aguacán, con esos bellos lugares turísticos como los lavaderos. Usted vendió pajaritos aquí, ¿no? Con sus rebotas, güey. Están vendiendo pajaritos, ¿no? No, güey, yo la de aquí en Santa María hasta Aguacán. Yo iba a la secu, güey. Ah, no, güey. Yo aquí en la técnica 81, güey. Sí, güey. Era el uniforme de los cafés, ¿no? Sí, del café. Como preso, jefe. Desde ahí ya te van a... Para que te vayas acostumbran a la prisión, te lo dejan así. Él lo traía beige, güey. Todo era café, pero este café lo traía beige. ¿Has teníamos nuestro himno nacional de la escuela secundaria técnica, güey, va? Fue la secundaria técnica. Juventud entusiasta y febril. Él no fue, pero era conserje. Se aprendió el himno. Se aprendió el himno de que no va ahí. Yo era el que ponía, güey. Era el que echaba, ¿verdad? Yo era el que ponía, ahí está para la persona de atrás. Es lo malo de haber ido... Gracias, chepa, gracias. ...secundaria rural, jefe. Sí. Usted no... Se cantaba nada de eso. Secundaria rural ahí en este... ¿Rollito para quién? En Osumbilla. Para mí, chepa, gracias. En Osumbilla era el... ¿Rollito de qué? De camarón, master. ¿De camarón? ¿Rollito de camarón? ¿Puedo hacer de todo con el camarón? Ahí está, gracias. ¿Eso rollito de camarón se ve bien, eh? Sí, sí. Ahora que lo traigan los limoncitos y ya le echamos acá también para... Para empezarle a agarrar ritmo. Para hacer apetito, ¿no? Ah, mira, pues aquí me dejaron tres, pero... Ah, Jalep, sí. Con estos mismos, güey. A ver qué más van a querer, para que ya... ...me dejen atender a los demás. Ahí está, jefe, con tantito de disco. Jalep, jefe. Sí. Venga, a las tres horas aquí no pedían ni madres. El viejo como yo lo va a tratar mal, jefe. A ver, grítenle como a su mujer, eh. No, no. Grítenle como a su vieja, a ver. A mí no me van desaventando las cosas y no sé qué, a ver. Su rollito de cámaras. ¿Dónde está tu rollito? ¿Y aquí está el rollito? Gracias, gracias, madre. No, hombre, aquí sí nos tratan mejor que en el chante, güey. No, hombre. A mí está así, güey. Limoncito. Aquí al menos no te ponen caras. Ya le dio pena al profe pedir, mejor ya se va a levantar el solo, güey. Sí, güey, ya. Que me la avienten. No, soy supersticioso, soy supersticioso, que no acepto la salga. Ah, sí, es cierto, sí, güey. La tienen que pasar así. Me persino, si me la dan, me... Alcánsemela, por favor. Pero, ¿cómo no es este...? La tienen que pasar así. ¿Cómo no es supersticioso para ponerse condón? Ahí sea, como caiga, ¿no? Que si es martes, los martes no han nacido ahí. Ese día es el bueno, ¿no? Martes de a pelos, ¿qué pasa? Martes de cabalgar a pelos. Jueves de recto, jefe. Ya le están haciendo efecto, y te comes los mariscos. Por atrás no pasa nada. ¿Qué anda de cachorro, güey? El efecto afrodisiaco. Por atrás no pasa nada. ¿Cómo no? Por atrás no pasa nada. Esa banda, aquí se acostumbran mucho la banda que viene, este... Pues un martes a las 2 de la tarde pisteando en el camino, ¿no, güey? Pero los mariscos, digo, yo siento que como que no es de todos los días, ¿no? Como que... ¿Es una ocasión especial? Como que te lo tienes que ganar, ¿no? O sea, como que dijiste, no, pues ya me ascendieron en la costeña o algo. No es así como que te levantes, güey, a los mariscos, como que tú lo tienes que ganar. Sí, tiene que ser una curadita o que comies que te los ganes, una celebración, ¿no? Tiene que ser algo como muy, muy... Cuando salió el sexto tu chavo te lo llevaste a los mariscos, ¿no? Sí, güey. ¿Sí, no? Nada más comió él, güey, porque no traíamos tanto dinero, güey, pero... Pero pues él todos lo vimos y la aplaudimos, güey. No, se echa de ganas, güey. ¿Qué sale tu jefe? ¿Qué sale tu jefe? Unas empanaditas de camarón, güey. Salen en la madrugada y ya lo... Salen en la madrugada de un lunes y lo hacen. Ah, joder, no. Ahora sí va a regresar bien peligroso a sus cartones, güey. Es piedra fómex, güey, son dos. Es la que es piedra fómex, güey, tenga cuidado. Siempre que vengo crudón, güey, me pido una ordencita, una docenita de pinches ostiones. No mames, güey, me cae de la mero chingada. Están bien buenos, güey. Aquí el profe guarda los ostiones y se los lleva a sus hijos como juguetes. Mira, hijo, lo que te traje. No te andas allá a jugar. ¿Qué mamadas son esas también? No mames, güey. Venga, tío. Se lo pone de oído para la tele. ¿Qué viejo macizo, güey? Escucha el mar, güey, ¿no? O dice su mujer, me voy a Acapulco, mira lo que te traje. Anda aquí de culero con la otra. Lo traen los mariscos con asomante, ¿no? O sea, paseando con asomante en el jequis. Para vender crema con chanaca que se rellena. Pero si es afrodisejo eso del marisco, ¿no? Yo digo que sí, güey. Yo digo que sí. Yo digo que sí también. Pues yo siento que no, siento como que... No, usted ya no venga. Así desayune a Almeja, jefe, no se le para, no chingue. Así desayune a un millar de ostiones. Eso ya no jala bien, así, jefe. Como que el olor a ajillo, ¿no? Es así como que se acuerda, ¿no? Eruptando el ajillo a esos y... Cada reempujón. Y las quesaditas están chidas porque no están como... Es que otras son bien negras, ¿no? Así como que... Ah, sí, güey. Las ponen aceite de motor, ¿no? Así como... Estos están en buen color, güey. Estos están en buen color. Y estos que ya los palillos, güey, se ve que ya los usaron como 50 veces, ¿verdad? Y ahí los curos, los curos, los curos, los curos, los malos. Negra y de nada, güey. Están hasta carne, pero de carnitas, ¿no? Sí, güey. Los curos de carnitas, güey. Eran de sesos. De aquí no vendíamos pollo, güey, no, güey. Mire. Salsita, nada más. Inténtele, jefe, es afrodisíaco usted. Sí, déjame ver cómo es el... Ya dejé paz de esa pinche mosca española que le venden en el Naturista. La mosca española. Llevo consumiendo la... Ya ves que enoja la gente. Seis años, güey. Seis años de mosca española. Tengo daño en el riñón. Tengo daño en el riñón, pero... Nada. Nada, la dirección que te... Así es, güey. Así es, mi madre. Costioncito. Y este ya es el mío. Costioncito, mi madre. Y traguita la chela, no, hombre, ya. Ya con eso, güey. Como que hay mucha banda que no le late de los tíos, ¿no, güey? Como que se le van a sacar. Soy yo, güey. ¿Tú eres de esos? ¿A poco, güey? A la vista no me vas a decir que es así como que... Diga, puta madre, se me antoja. Pero es como la panochita, güey. Es como la panochita, ¿no? Yo creo que... Pero también a la vista no es así tan... ¿Va? A la vista dicen... No es tan bella, pero ya... Llegas, güey. Llegas. Hueles. Mismo olor, ¿no? Y dices, cabrón, no. Como que se me antoja, te la preparas. Mismo olor y misma consistencia. Pero acá... Pero el señor de los que no le gusta esa... Esa acción... No, no, es machista, no se... No complace a la dama. Es de los viejos machistas que nada más. En una posición se monta y ya. Ya. Dice que no, que... No dejo que me dan los ojos, güey. Ese es ser frágil, güey. Ya sabes. Ese es ser frágil. Ese es ser frágil. Sí, güey. Sí, güey. Así le enseñó a su abuelo desde el chiquito. No es lo que me abracen después de la... Terminas, ya te volteas, ¿no? Sí, güey. Te encobijas. Dime un vaso de agua, corre, ya. Pero mire, se encabrona, güey. Ya. Shhh. Ya quiero dormir, ¿a tú? Shhh. Ya, bájate la tele, güey. La mando a bañar, güey. No, ya, se pone de malas, güey. Vete a bañar y ya duérpete. Me das asco, güey. Hayas dicho cochinadas y ya luego. Vete a bañar y me das asco, güey. Está asociando. No te vas a dormir así. Está asociando. ¿Cómo andaba? ¿De puerco, jefe? No te vas a dar a pidiéndole que sustara miel en los tobillos, güey. No chingue. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. La cita perfecta, ¿no? Sí. ¿Sí? El lleva al marisquito. Ya desde que le invitas al marisco, ya sabe que algo va a... Que algo traes en mente, ¿no? Sí, 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 sí. Ya algo sabe y ya se... Se sospecha. Se sospecha, ¿no? Ya... Más si es tu secretaria, ¿no? Ya la secretaria, la recepcioniza, aunque no se la cree que es a festejar su cumpleaños ya pasé tres meses, ¿no? Que lo debíamos, ¿no? Es parte de la... Mardita. Sí. Hoy la quiero festejar. Hoy la quiero festejar, Mardita. Sí, es el aniversario de la empresa. Nada, ya te la lleva sola, ¿no? Allá vamos ahora. Allá vamos a vernos todos. Allá vamos a vernos todos. Sí. Allá vamos a vernos todos. Allá en Milito, Veracruz. Ahí nos vemos. Pero seguro, patrón, sí. Sí, ahí nos vamos a ver todos. Sí, todos. Esa empanadita, jefe, es de... Es que también, este, visualmente, es lo erótico, ¿no? Todo es sinónimo de... Todo es sinónimo. Todo va para allá, jefe. ¿Qué le recuerda? El camarón. El camarón. La empanada. Los ostiones. En su concha. Sí, los famosos te dispararon los ostiones. Te dispararon los ostiones, güey. El señor que atiende. Todo va para allá, güey. Estamos viendo como que... Es algo más subliminal. La salsa fosforescente está bien buena, ¿eh? Sí. Dice... Como que cada una de las marisquerías así tiene su salsita, ¿no? Sí, su salsita especial, güey. Hace tiempo quiso vender mariscos acá el jefe, pero... Son mariscos estilo Tlaxcala, güey. ¿Pero dónde eres? En su pueblo, ¿no? En tradicional. En tradicional marisco estilo Tlaxcala. Del mar a tu paladar, güey. No, güey. No le dio confianza a la banda, güey. No le dio confianza, güey. ¿A la mojarra le pongo ensalada de cilindro y aguacate o cebolla? ¿Cómo ven? Sí, sí a todo. Sí a todo, güey. Pero le echa todo a la madre. Sí, sí. Estas sí son salsas, ¿no? Como en mi casa, dice, ¿no? Ya mandándole indirecto a su mujer y no sé qué. Sí, no le hace la plática. No, usted sí piensa bien rico, chépa. Incomodando a su mujer. Sí, no, 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 que mi mujer. Y ahora ya en casa, para que me prepare algo así. Un pinche pollo feliz, chépa. Nomás se la pasa en el Face esta. Háblele de salsas y no sabe, pero dígale, Sebastián Rulli y así. Todo se entera de la... Yo no, gorda. ¿Yo no, gorda? Yo no, la casa de los famosos, güey. La pinche casa de los famosos, estás al pendiente, ¿verdad? Pero de tus hijos, ¿qué tal? Exacto, güey. A ver si la casa de los famosos le va a dar sus mil varos quincenales. Quincenales. Ustedes muy responsables en su casa. Eso no se da de gasto, güey. No es lo que se da de gasto, güey. Mil varitos quincenales. Hasta es mucho, ¿no? Hasta se me hace mucho, güey. Lo que yo digo, güey. ¿Qué diario le hacen de comer esto, qué, jefe? No, no, no. Los diarios quieren mole, doy al bicho. Sí, no están despilfarrando el dinero así, tan a lo desgraciado, jefe. Mil varitos está perfecto, ¿no? O sea, si lo saben administrar. Si fuera una buena mujer, güey, lo sabrían administrar. ¿No? Una buena mujer. Una mujer es chida, de hecho. Pero además, el profe Pérez todavía está en los 10 mil nuevos pesos. Sí, güey. Cree que le da 10 mil pesos. Y todavía, ¿cómo se exige acá? Y todavía no quiere. Espaquete a la boloñesa, pide el jefe, ¿no? No quiere. Luego no quiere ayudar, güey. No. A una buena mujer ya hubiera puesto su puesto de postres. Con lo que le sobrara de esos mil varos, ¿no? Algo, güey, ¿no? Esa fue la secundaria de los atrapasueños. Tiene otro foamy o algo, güey. Pero ya no, güey. Trabajas de henna, algo que se ponga a hacer, güey. Sí, tiene toda la razón. Por eso estamos como estamos, güey. Sí, tiene razón, tiene razón. Pero están perdiendo los valores de arte. Están perdiendo. Ya no hay, ya no hay. Porque en tus tiempos no había qué, güey. Tu jefa salía a dar la cara. Sí. Con lo que fuera y vámonos. La cara y otras cosas, tal vez, ¿no? Pero salías adelante, vaya. Pero salía a dar algo. Pero los zapatitos nunca me faltaron. Y padrastros tampoco. Figuras paternas, ¿no? Hasta tiene figuras paternas de más usted, vámonos. Y así es hasta la maestría, como que sí le... Sí. Salió redituable. Tengo los modos de don Rogelio, pero la voz de don Alberto, ¿no? Las figuras paternas. Saliste igualito a tu padrastro, te dice tu mamá. Eres igual que tu padrastro, güey. Entre el jefe, ¿qué? Cuenta la mojarita, guarden espacio para la mojarita, eh. Estaba falta acá el chivado. Estaba falta acá el pato fuerte, güey. Pero es que le gusta echarle carnitas arriba. Cuerito, güey. Tiene piernas. Tiene ahí una piernita acá, güey. Siempre se lleva un medio de cuerito. Un medio de cuerito arriba a su mojarra. Un kilo de tortillas. Procuro, procuro. Mojarra, estilo Michoacán. Neta, así se las guardamos, ¿verdad, patrón? Para llevarle a sus chamacos este. Y le guardamos las conchitas, ¿no? Le guardamos las conchitas. También adorna así el baño, el máster. Se las pone a sus tortugas, güey. Ahí en la pared, ahora que haga el aplanado, le pongo ahí una cenefa de pura... ¿De la manchada, güey? Una cenefa de pura opción, güey, para que... Se las hace a su tortuga, güey. Para que le deje a su tortuga, la rafaela. Pero esa dice que si la mueles bien, güey, te la echas en un licuado que tiene... ¿Con qué la vas a moler, güey? Que piche... Que piche licuador industrial, güey. Que piche... Sí, güey, con un rotomartillo, que piche la vas a moler. Ahí en la carpintería, güey. La carpintereta. ¿Qué vas a llegar y le vas a decir? Échame aquí esto. Con la biseladora acá, güey. Sí. ¿No se puede limar eso ahí, güey? Sí, güey. Haz la prueba, échalo ahí en tu licuado. Y luego que entonces ya te lo chingas que es un licuado en agua o qué. ¡Eso es, güey! Vamos a ver. ¿Cómo va el jefe? Ya con eso creo que va a regresar su jefe, él. Pero lo malo es que no escuchó nada, güey. El Luis quiere decir, ¿qué pasó de qué? Es que van haciendo caballitos ahí en las motos. ¿Cuándo van a pasar su...? Es un grito de ayuda, güey, güey. Un auxilio de la figura paterna, ¿no? Ah. Bueno, miren, ya llegó aquí la mojarrita, güey. El plato fuerte, ¿no? No, mire, nomás. Ya estuvo bueno de Bogotá. Una verdadera belleza, güey. No, mire. Creo que es el alimento top 3, alimentos más difíciles de comer, ¿no? Eso sí, eso sí. Es un alimento que si eres pendejo hasta puedes morir de una pincha espinaza ahí. No sabía que tenía que... No era atravesado. Las espinas no se comían, güey. Las masticaba, ¿no? Como perro, ¿no? Escuchaba cómo tronaba los bichos. Tronaba todo... El problema siempre trae plátano cuando va a comer. Por si se aboca. Por si se aboca, güey. Si traes un plátano macho, ¿no, jefe? Para que resbale la espina. Y luego ya con la cabeza se sopa, hace sopa. Siempre la pibe para llevar la pura cabeza. Porque a veces sigue el esqueleto, ¿no? El esqueleto. El esqueleto la pibe ahí. Y hace una sopita, ¿no? Sopa de cabeza pescado, le llamo acá al jefe. Dos años aventó con una espina en la campanilla, ¿no? Nos platicaba que no sabía que empezaba. Por eso esa voz tan pastosa. Tan seca. El olor de garganta siempre. A ver, voy a inaugurarla ahí solita. A ver qué tal sabe, ¿no? Porque es... Ahí, güey. Ahí está. Un buen pescadito. Hay que, antes de echarle cualquier cosa, así darle un prometito estaría bien. Sí, sí, sí. Para ver qué tal es la sazón de la jefa, ¿no? Mira nomás. ¿Qué tal? No, mames. ¿Qué? No, mames. ¿Me estoy quemando o qué? No, de poca madre. Un tenedor, señora, por favor. Porque si no, no voy a... Un tenedor. No van a dejar nada. Unos palillos chinos, dice. Unos palillos chinos, ese pinche viejo payaso. Unas tortillas. Te digo que el sushi de salchicha también. A huevo. No, con salchicha quiere hacer. Puro, este... Puro, madre, güey. ¿Está rica, güey? Se la avisa. Puro, madre. Hace cuánto que no comía proteína así, güey, chingona, güey. Tanto fósforo, ¿no? Tanto fósforo. Sí, qué feo. Se falta su fósforo. Tanto zinc. Está perdiendo el color, qué feo. Pero no está fósforo, la jefa, ¿no? Está regresando la visión del lado izquierdo, güey. Ya empezaste a ir mejor, nomás. Sí, usted nada más estaba mal alimentado, jefe. Usted todavía... Todavía ha aguantado. Todavía aguanta. Mire, jefe, el surimi. Surimi. ¿Qué tal? Uno generalmente lo acompaña con ensalada rusa, ¿no? Pero hoy nos tocó surimi. Hoy sí la jefa se puso... No, mano, es que rico. Está bien bueno, coño. Pero... Pues como que se nos va a tolar, ¿no? Vamos por otra. Yo diría... ¿Otra de esta? Yo diría, ¿no? Un cartón de una vez. Ya, quítenme. La señora cierra a las 11. Que nos deje la silla, ¿no? Que nos venga la silla. Aquí nos la armamos. A huevo, va. Yo aquí la armo, ¿eh? Nos echamos la lona encima, ya nadie va a sospechar nada. Ah, huevo, güey. Vamos, ya se armó. Vamos por la otra chelita, ¿no? Vamos, vamos. La marisquería Chofi se encuentra aquí todos los días, mi madre. De lunes a domingo. Están aquí desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde entre Felipe Ángeles y Planda Ayala. Felipe Ángeles y Planda Ayala, aquí está. Esta marisquería que ya tiene varios años de experiencia. ¿Cuántos años tiene poniéndose aquí, jefa? 20 años, 20 añitos. Ya trayendo unos mariscos bien perrones y con harto certificado de humildad. Aquí a toda la bandita en el Meritite de Estapalapa, en Santa María, hasta Huacán, padre. Y aquí los precios obviamente tienen todo el certificado de humildad, mi madre, todo, güey. La mojarrota cuesta a 180 pechereques. Una mojarrota que te la acompañan acá con ensalada, aguacatito, cebolla, jitomate. Bien, bien rica, mi madre. 180 pechereques. La neta, en ningún precio, en ningún local, en ningún establecimiento de mariscos vas a encontrar la mojarra a ese precio. Los cocteles. El chico está a 50 varitos. El grande da 100 varos. También lo va muy buen precio. Las pescadillas están a 10 pesos cada una, güey. Ya puedes pedirlas por orden, como quieras, a 10 varos cada una. Empanaditas a 40 varos. Filetitos a 40 varos. Y la docena de ostiones a 80 pechereques. La neta, eso es lo que más me late cuando vengo a comer aquí, mi madre. Una caguamita, un coctelito, unos ostioncitos. Y matasco bien sabroso. Ya me quedo bien prendido y me gasto bien poca feria aquí. En estos mariscos chófis con harto certificado de humildad, mis santos. Ya descorcha ya la otra, ¿no? Es momento. Miren, como no les gustó mis maneras de abrirlo, a ver si con esto puedo. A ver si con el pelón. No, menos con el pelón. No, no se va a hacer nada, güey. ¿Me traes para destaparla? Perfecto. ¿A dónde venden esos vasos, mi madre? Siempre hay que traer a la mano un vaso escarchado. Ahí lo traen en el carro, ¿no? Como buen mecánico, sí. Ahí sírvete una vez, mi madre. Con confianza. Saludita, padrino. Salud, salud. Salud. Mecánico confiable, ¿no? Sí, es un mecánico al que le dejaré a mi nave sin duda alguna vez. Las llaves, incluso hasta con mi mujer allá de ahí. Sin pedos, güey. Eso es respetable. Ah, muchas gracias, jefa. Si un taller mecánico, no hay unas caguamas allá a la vista, por ahí. No te da confianza, güey. No te da confianza, güey. Un perro también debe haber un perro. Un pinche perro, pero bien huevón, güey. De esos que nada se para. Y con chinguevón nada se para, güey. Como que te da la bienvenida. Tienen que mover porque si no lo atropellan. Sí, güey. Tienen que ver un pinche mosqueada acá, güey. Un pinche perro de talachero, bien huevón, ¿no? Sí, ya como desde el jueves, ¿no? Esa sed que les da a los mecánicos, güey. Les dejas el anticipo como que el miércoles. Llega el sábado, está el carro. Ya saben qué hacer con el dinero y el jueves tienen que empezar a mamarse. Así donde lo dejaste y sigue, ¿no? Sí, güey. Aquí déjamelo. Pasan sus tres días, güey, sigue el carro, güey. El carro, güey. ¿Ya de la vuelta o es de los que los deja limpio? No, primero se da la vuelta y luego ya al final es el último. Le pasa otra. El último repasón. No, ahorita queda lo bueno, güey. Me voy a agarrar este. Este queda. Ya se va a poco a poco, se va a perder el glamour, ¿no? Ya sin contenedor ni nada. Ya le gana el hambre. Ya se lo das a comer a la damisela con que llega ya en la boca, ¿no? Ya te chupa los dedos. Hasta adentro, güey. Que no me vaya a regresar. Te lo planteas con el pescado, pero vámonos. Es parte del erotismo que te da, es parte del afrodisiaco, güey. Es parte del afrodisiaco, ¿no? Y el mesero viéndote, ¿no? Te traigo otra, güey. Te traigo otra. Tú ya hasta lo estabas diciendo así, ¿no? Entra, metiendo y sacándonos. Y el mesero ya es incómodo, güey. Ya es incómodo. Y ese cuadrito, mire. Ahí está, entrele mi rulo. Ahí sí, sí. Es el cuadrito, ¿no? Ya lo rey yo, chido. Es la pinche macicita, ¿eh? La maciza. Este verde hay que pedir lado, güey. Es la chaquera. ¿Tiene filetitos? ¿Me puede dar tres, por favor? ¿Eso les puede dar pescado a los perros, güey? No sé si... Ah, pues ese güey hasta come sopa de habas, güey, ¿no? Chilaquiles, desayunase, güey. Dice que le va a hacer daño el pescado. Dice el jefe, no mames. Su flauta de barbacoa. Una flauta de barbacoa. Sí, güey. ¿Qué le va a hacer daño, güey? Con un buen de chile pasilla, ¿no? Sí, ¿no? ¡Ese va! ¡Uh! Comió pipián en la... Te trae la mancha de pipián, güey, güey. ¿Qué le va a hacer daño el pescado a ese cabrón, güey? No hace más daño a usted, jefe. Es más probable que le quede mal al jefe. Ahora sí está más. Te vuelvan a salir la salmón risca y todo. Tiene más tono muscular que usted. Sí, güey. Es lo que come de todo, güey. Sí, güey. Sí, va a las barras, güey. Unas dos, tres perras y anda preñando origuita. Sí. Hasta una ñora. Hasta una ñora. Hasta una ñora. La casa bien fértil, güey. Se la anda atravesando el pinche can, güey. La anda haciendo un chamaco, eh. Ya llegó, ya llegó. Ahora sí la hora de la pepena, ¿no? Ya. Sí, güey. Llegan los huesitos y... Pero que ya es bajo el riesgo. Es bajo tu propio riesgo. No lo intenten en casa, chavos, esto. Sí, sí, sí. Solamente con gente profesional y que ya no tenemos nada que hacer en esta vida. Lo hacemos. Sí. Ya está, man. Agárrala, sí. ¿Quieres la cola? Échamela. ¿Cómo se prende el plato? Ahora sí que échamela. Sí, güey. Ya se perdió el glamour, güey. Chingue su madre. De ese rato mi releve. Se perdió desde que llegaste orinado, güey. Desde que llegaste orinado. Desde que se empezó a sacar la carne de las quesadillas, aquí el rulo ya. Ya se perdió el glamour, jefe. Hay unos restaurancillos de mariscos más mamoncillos, ¿no? Donde sí... Pero no se puede como traer igual, ¿no? Ajá, exactamente. Lo que te decía, son como más... No puedes llevar tu caguama al pitcher, güey. Exactamente. No puedes sacarte los zapatos en el pitcher, tampoco, güey. No puedes decirle a tu valedor, jálame el dedo, güey. Sí, jefe, aquí te da más libertades que en el pitcher, jefe. Y más barato, ¿no? Sí, sí. Ah, no. Ya acabes esa, no me voy a dejar aquí las... ¿Qué no? Va, sí, lo de su madre, ¿cómo no? Dele, jefe. Va. ¿Y esta? No, sí, ya fue, ¿no? La otra, mira, es la última. Es que todavía hay. Todavía hay, todavía hay. ¿La mosca? ¿Qué es la mosca? ¿La mosca? ¿No me ha dado a un lado de la mosca? ¿Qué es la mosca, ya? Más proteína para usted. Sí, jefe. Y esa no te la cobran, güey. Mira nomás. Nada, güey. Nada más le queda un buen, güey, pero... ¿Qué miedo? Nada más cuando le va a dar a su madre. Usted que le costa, güey, que sabe... No, ya está, güey. Sabe dejar bien limpiecito el... ¿El esqueleto? El esqueleto. No, pues ahí le voy y... No, es que ya... Le voy echando ganas, pero sí es difícil. Como que la parte... Mira, aquí me tocó lo bueno. Eso, lo bueno. Uh, agarra ese cráneo, que pedo una vez. Ya, pásaselo usted. Bien, ahí está. Empújese la cabeza, jefe. De una vez, patrón. A ver, te ayudo, mira. Nada para poner aquí el anillo de compromiso. A ver, aquí, güey. Tienen saltadito el anillo de compromiso. Los chupas antes de ponérselo, ahora. Los chupas y ya se los pones acá. ¿No? Para que resbale. Ya no vas al mesero. Y otra es la kewama india. Tú. Tú. ¿No? A huevo. A huevo. Un, este... Un cantante de rock urbano, jefe, del micro. ¿Te lo trae? Que les cante una bolita. No, los mariscos siempre tienen... Siempre hay como un tecladista versátil, ¿no? Ajá. Un marimbero. El local de mariscas, ¿no? El local de mariscos. Un marimbero también. Pero es una pareja que son esposos, pero ya ni se hablan, ¿no? Ya. Él perdía su trabajo en la bingo. La doña ya no se le vende el fuller tanto. Y dice, no, pues vamos. Es el peor episodio de sus vidas, de su relación. Es el trabajo de los mariscos, ¿no? Ahí está el teclado Casio. Y ahí se van y luego se ve que están bien encabronados. Ya nada más lo hacen porque tienen que comer. No te asombres, sí te digo lo que fuiste. Pero ya cantando a huevo. Y a vida, güey, ¿cómo han pasado los... Se dedican a esas ruedas, ¿no? Bajitas las baisas, ¿no? Esas simples parejas de tecladistas. Sí, dígame. Porque el marimbero siempre se avienta a la de los Beatles, ¿no? Pero en marimba, obviamente, güey. Ey, youth. Ey, chicos. Ey, youth, marimba, güey. Pero vamos a poner este bonito tributo a los escarabajos, dígame, ¿no? Antes de tocarla. Este bonito tributo a los escarabajos. Queda con ustedes, get back. Ahí les va. Vámonos, Gacio, vámonos, Gacio. A los pequeñines submarino amarillo. A los escarabajos. Igual, jefe, todo me trae un recuerdo. Todo me recuerda a ella, güey. Su cesárea de todo. La falta de la del can, ¿no? Sí, yo también de la tuya. O ya de una vez, ¿le damos a este güey? Sí, va. O sea, que se enfríe, ¿no? ¿Le pongo salsita, campeón? ¿Tu salsita? ¿Salsita habanera, campeón? Sí, hay que abrirse la que se enfríe, ¿no? Sí, güey, güey. Sabe caliente. Sí, sí. Güey, güey. Güey, güey, güey. Güey, güey, güey. Güey, güey, güey. Entre más tarde vas a disfrutarlo, más. Más tarde vas a disfrutarlo. Con su salsito de habanero, dice, güey. ¿Su limón? Y su vaso de chela, ¿qué? Y su pentelejo, ¿qué? Con razón sus vecinos lo denuncian de maltrato animal. Que no mames, lo ve todo lo que les da. Lo ponen a darlo de vuelta a su sobrino, ¿no? Le amarra ahí algo al pinche pescuezo y ahora le pica los huevos. Pa' que salga hecho más, ¿eh? ¿Ya saben este truco de mi perro y con el cigarro en los huevos? Ya saben este truco de mi perro. Con el cigarro en los huevos. Miren, miren cómo le hace. Pobre perro dormido. Está bien caliente. ¿Sí va? Pásame de otra tranquilita a mi rudo porque ya... ¿Ah, ya? Ya pues, güey. Tranquilo, patrón. Si no era pena nada, será curarnos, güey, jefe. Tranquilo. Es que te digo que así debes de salir de los mariscos entre... Satisfecho y medio... Ah, güey, cómo no. Gracias, güey. Entre satisfecho y medio pedón, tío. Como si fueras... Como si hubieras hecho algo con tu vida, ¿no? Sí, como si hubieras hecho una gracia, güey. Como si hubieras hecho una pinche gracia, güey. ¿Sales pecho y hay pinche satisfechote de los mariscos, no? Sí, güey. ¿Ya pides tu nave? No, haz el sur de allá, güey. Surito es vinda. ¿Sulo dos, vinda? Es el cutlass, gris. Cutlass descapotable, jefe. No, es que abre por la puerta del conductor, de la puerta del copiloto, porque si no, no abre, güey. Te diré que se lo tienes que dar en el piso. Si no, para que se enfríe, ¿no? No, a este Max se lo hubiéramos dado hirviendo, le vale verga, güey. Nos esperamos de más, güey. ¿Cómo le hace? No, 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 no. No, 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 no. No se ve así. Dame chela, harta, se acerca así. Se para y se acerca así. Yo, dime, dame chela. Dame chela. No te vas a echar todo, pero... Yo creo que se está vacunado, ¿no? Pero usted tampoco, jefe, no se le da pedo. ¿Cuál es su ranguea cuando caminas? ¿Qué? ¿No va a ver? ¡Eh, güey! Desde la extremidad te iba a rangar desde la pincha. Yo ya no traía uñas. ¿Y si tiene dedos de salchiche usted? Le van a casa, deja que le jueguen. Si es noble, güey, si es noble. A ver. No, 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 este güey se ve bien decidido a soltarte la mordida, güey. Este perro debe comer mejor que un chingo. Para empezar, de nosotros tres debe comer mejor este güey. ¿Vielo? Sin pedos, güey. Si se levanta a correr el cabrón, está entero. Está chido, güey. Este ya no tiene nada, ya no lo están pasando ahí. ¿Eh? No, que yo no le voy a desperdiciar nada, güey. ¿Qué, güey? Esto es, güey. Tiene que exprimir al máximo aquí. El furime está bien perro. No, este es puro esqueleto, va. ¿Ustedes alguna vez se han espinado con esas madres, güey? ¿Con mojarra? Sí, güey. Yo de niño, güey. Siente bien culado, va bien desesperante. Estaban como arma blanca, qué feo, no comiendo, ¿no? No, de que se te queda atorada, ¿no? Una de estas que se te pasa bien. Y se te queda así. Sí, güey. Lo que decía, ¿no? Dos años así. Dos años con la espina en la campanilla. ¿Qué? Le dan de comer mango, camote, para que... ¿Pepino? ¿Pepino? ¿Cuál es el para que te quite la espina? ¿El pepino, no? ¿Plátano? Plátano, macho. Plátano. Bueno, normal y macho. ¿Pero? Pero igual el camote. Una pelación, jefe, también, ¿no? Una pelación. Unos guantes. Unos guaui. Pegarse unos guantes, jefe. Yo creo que sí se le quita, ¿eh? No, todavía no. Se acuesta de espaldas, ¿no? Y se le ven ya los huevos. Se acuesta de ladito y de espaldas. Se le... Se le... Pero si hubiera estado dos horas en aguas termales. Se le cuelga más la hernia. O sea, como lo decías, Millánis de Chile, ¿qué tiene afrodisiaco de llegar a tu casa oliendo toda la pinche... Por eso, te digo, güey. Pinche pescada. Yo voy a llegar apestando bien culero. Me creo que no le va a quedar ni un puto beso ahorita, güey. Llegando, güey. Pero dices que es afrodisiaco. ¿Seguro? Eso es lo que le voy a decir a ella ahorita. Es afrodisiaco. Sabe a pollo, güey, pero... No es pechuga, güey. No. ¿De cuándo acá el pescado tiene dientes, no, güey? Charratota. ¿Olejas, güey? ¿Olejas? ¿Cuándo tiene la cola tan larga el pescado, no? No sé. No trae nalón, güey. ¿No trae nalón, güey? No trae nalón. Es pescado con pico, se llama. No, madre. A mí de aquí todo me daste los ostioncitos. Las quesadillas están buenas. Pero la mojarra para mí se la llevó, eh. Sí. El rollito de camarón, güey. ¿Qué tal, sí? ¿Lo recomiendas a la banda? Sí, güey. Bastante. La cheva, eso sí fue lo mejor, güey. Eso sí, güey. Nunca vaya. En cualquier comida. Era la que estaba mejor, ¿no? Sí. Estaba a la temperatura. De hecho, le pudo haber comido, güey, güey. Para tomar chela, güey, ya. Que usted lo hubiera pasado igual de bien, ¿va, jefe? Jefe, ¿cómo se llama aquí el negocio, manita? Hay hijos Choffice. ¿Choffice? ¿Tú eres Choffice? No, mi hija otra. Ah, la otra hija. Choffice. ¿Ella no es? Sí, la hija que cae bien. Bueno, sí, la que no pongo a trabajar. La de mi matrimonio primero. La de mi verdadero amor. La de mi verdadero amor. La de Toñito, la de André. Que se murieron en el sismo. La que si le di todo Que la de mi pureza Que la de mi pureza Que no me negaban nada Nada más Chao Vos otra ronda A ver el reloj Como si tuviera con que hacer El pinche viejo A ver el reloj Se despertó y se desocupó Usted jefe Yo creo que ya no regreso al jale Jefe No vas allá a comer ¿Verdad? Yo creo que ya regresa jefe Ahorita que regrese Segurita a Tablajero Ya que Ya que me chequen mi salida Si ya que tengan paro Entonces que ya nos servimos La otra jefe Ya si no voy a llegar a la chamba No sea malito jefe Para no hacer el espectáculo Con mis muelas Y ya que no los de la caldea Con la lumbre ¿Ustedes inventó esta receta Con pelón pelo rico master? Eh pues es la desesperación jefe Ahí no se quiere Yo voy pisteando El antojo de michelada Es que a mi güey Me pasa que luego Hay días güey Yo siempre le trago cagada Lo que haya ¿no? Cubita Ya si hay tequila Chinga su madre Por la chelita de la que sea güey Ajá Pero Ahí ves que ahí se me antojo Una michelada güey Como embarazada Hasta que no la logro Güey pues en una de esas En una de esas Se inventó este método Se encontró como Sí Se probó el método De combinar su niñez Con el alcoholismo ¿O no? Es el buen método güey Exactamente jefe Se me hacía feliz de niño Con mi alcoholismo Con mi alcoholismo jefe Almovilización perfecta Se juntan los dos mundos aquí patrón La mariscada ¿no? Que no tenemos nada que celebrar jefe Como si nos lo hubiéramos ganado Es martes güey Es martes jefe Es martes salud Salud Ah que es su pinche madre Es más fresca efectivamente Este señor que es alcohólico Si le sabe jefe Si le sabe el más Ya viene a desaparecer Diez marcas de chelas El patrón Diez cigarros Diez cigarros Ya no vienen los boots Ya no tiene sus viscer hoy Sus visceros Mis rally Sus rally jefe ya Ya no existen jefe No existen güey Los boots Los boots Los boots Los boots eran los más baratones ¿No? Sí güey Mis kent Mentolados Sus capri ¿no? Los plaquitos jefe Ya existen los llanos El dianguis De pronto los venden sueltos güey Mis capri Mis mur Que eran así Pero esos eran morenitos Igual delgaditos Plaquito Que llegaba así Este es con el de los periódicos Llegaba así De un cigarros de putita Le decía ¿No? Un cigarros de putita Así lo pedía el jefe Imagínate Una niña ahí Una niña y su mamá Ahí comprando Comprando una revista Echale los cigarros de putita A mí Ya sabes No chingue jefe Respeta El otro México ¿El otro México? El otro México No chingue De las cosas se llamaban Como eran Por su nombre Cigarros de putita Cigarros de putita Como debían de ser Sin disfraces ¿no? Sin disfraces jefe Cuando se pedían las cosas Como eran Tienen una revista Trump 2024 Tienen una calcomunidad Trump 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 2024 Trump 2024 Ibas a pedir tus Tus revistas porno Pero así tal cual ¿no? Unas revistas Pornográficas ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Le llegaron las pornográficas? ¿Las pornográficas? En lugar de 13X De adultos ¿No güey? ¿Quieres una donde Se te hagan hartos pelos? Mejor maestra Tu mejor maestra Tu mejor maestra Yo tengo una cigarra de putita ¿Ya te ibas a ir agiando En el metro o no? ¿Si te ibas a ir agiando La porn en el metro A la hora de la salida De los niños Todos se subían Y ese güey valiendo de verga Agiando y sigue fumando Y echando su dicha revista En la parada ahí Nada ¿Vean cómo le hacía? Esta linda Santos Agélica Chayín Mira, tu mujer está bien buena Queriendo hacer plática Y la pegabas La pegabas en tu ropero Y nadie te decía nada Sí, me pegabas Y nadie te decía nada A tu señora ¿No venderán cubas? ¿Aquí en los maridos? No te traba carguita señora Después de cuatro horas Ya vi con Jesús Agánese por un poquito Madre ¿Madre? Dándole un 200 Un pomito Un pomito Un pomito ¿No? Ahí déjamelo Seguimos Vinimos por este martes Estuvo de poca madre Gracias a la bandita Que nos está viendo Ya saben aquí Mariscos un certificado de humildad Mariscos Mariscos dijo Mariscos este A ver ¿Te acuerdas el nombre? ¿Te acuerdas el nombre? Mi primer amor Gaby Mi hija que sí quiero Mi hija que la hija favorita Chofis La que no explota aquí Desde las 7 de la mañana Aquí está nuestro compa Viene aquí al cierre también Vete Aquí mi rulo Matías El Matías Aquí el Matías Él nos está acompañando El rulote El rulo El rulo mamado El chicharrón bien grasosito Se me pasa que se acosta al lado De donde hace el chicharrón Este culero La cabeza bien grasosa que tiene Entonces cabrón Como la del rulo Si le quitan la gorra Pastosa Como su frente Toda la pastosa Ahí te habla ¿Qué es mi cabeza? ¿Qué es mi cabeza? Saludosita 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 Saludosita